Por casualidad estoy buscando juegos más baratos que en cualquier otro lado, güey. Visita enema.com. Incluso puedes pagar con débito. Juegos digitales más baratos. Link en la descripción. Bueno, los cabros, bienvenidos sean todos a esta ñe. Que se llama Gima. Uy, qué pasó, me encuentro un hueón que me está poniendo la pichula en toda la... ¡Suéltame, mierda! Doc, suéltame la cabecita, güey. Oye, oye. Oye. ¿Qué hay que hacer acá? Nada, es lo mismo. ¡Oh, espérate, espada de láser! Combate a muerte con cuchilla. Ya, culiao. Ahí hay que jugar. Espérate, espérate, déjame agarrar una espada, loco, para que tengamos un enfrentamiento justo, sí. No, no, uh... No lo mudo más. Ya conchito, madre. ¿Quién quiere pelear? Esa, esa de... Oye, vivió un hueón matarse solo. ¡Tataranatata! ¡Oh, doble con! Ya, un hueón pisando la espada. Ya, maldito Jedi. Dios, Javier, deja tomar eso, garbón. ¡No, qué maricón me quiere pegar el arte! El de la espada azul es Jedi. Mira cómo el habla. Ven para acá, maldito Darth Maul. Ven para acá. ¡Qué te metís vos, eh? ¡Batalla justa! Ya no, batalla justa. Pesca tu sable, conché de tu madre. Batalla justa. Oh. Dos lejos. Espera, ¿no? ¿Cuál? Bueno, tú me dijiste... Tú me dijiste baja este mapa porque es el que vamos a jugar. Así que pongan algo Ya no Ya no Déjame Ya no Plut Cuál es el mío No Baja ese el pipí El pipí Oh, cacha Hidalgo sable conche tu madre Ven, quíen quere morir Tu, 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 tu No, no, aquí hay la semana tarde Se lo iba a pasar Cuenta pero Ya jugaron todas las huecas Yo no estaba Ya lo disfrutaban Yo no estaba Ya lo disfrutaban, conche Toma, mierda Ah, no A vos te alejio tututrututurututututuru ohhh 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 OH Pero hueon tasque Ay Co�dad ufue la huema Dove se metí toda el sal de por el horro Pero este papas no la hemos jugado Ah Ay t me fui mal su lado más difícil Es por aca Me devuelvo ¿Es por arriba o por acá abajo? Te apuesto que de allá arriba se lanzó Y llegó Si llegó, pues viste Por aquí no se fue Con la chucha Ya más complicado que la mierda por acá Hizo Calmado que lo voy a hacer igual El punto Va muy lento, Nico Me parece que jugaron mucho la otra semana Practicaron caleta Ustedes ya lo jugaron este mapa No, no lo hemos jugado Mira donde va el Borat Se hacen los mapas Casi paso cagando Hermano, yo soy un profesional No necesito practicar Ahí está el perdedor, permiso Me caigo, me caigo No, no te caigáis No te caigáis No, no No, no Voy a caer acá para no sacar el checkpoint No Oye, pero esta agua nos va a tirar Agua Gracias, gracias, gracias. Toma, combo. Oh, estos hueones se fueron pa'l otro lado. Edgar, hay que bajar esta piedra, hay que bajar esta piedra. Vamos, corre, corre. No! Oh! Oh! Wachubia! Oh! Wachubia! Oh, Wachubia! Lo que le queda es... No! No! Doc, ayúdame, agarrame la cabecita. Aquí, aquí. Agarrame. No sería mejor dejar que el Nico vaya primero. Es que necesite ayuda. Ayúdame, Doc! Doc, ayúdame, po. Ayúdalo, po. Ayúdame, po. No puede ser que el veste haya pasado o no, po. Ayúdame, po. Ya, es más real. Mira, todos los culias chuchas. Me equivoco. Oye, ¿por qué no va a agarrar la cabecita? Ah... Pero déjate caer, po. Déjate caer. No, que he bugeado. No, no puedo, weón. No llego. No! 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 Doc, ayúdame. No, dijiste que no, quería. Doc, ayúdame, mira, tengo la manito aquí. Ah, concha. Dejate, placer. Y párate. Párate, mono de mierda. Oh! Párate! Deja agarrarme de tus nalguitas. Por qué no se paran? Edgar, ayúdame, la cabecita! No puedo, no puedo! Me voy a dar pena! Oh! Me agarre justo! Oh! Doc, ayúdame! Doc, ayúdame! La manito! Eso, eso! Aquí, aquí! Dejense caer, weón! Oh! No, no! Estoy bien! No! Pero que le pasa a este modo? No! Perdón! Oh! No se que le pasa, weón! Arriba! Arriba! Súbete, postdoc! Te estoy tironeando, weón! Y ahí estamos, vamos! Ahora sí! No! No! Que ayuda! Tan rico! No! No! Y te caíste, weón! Ya, vamos a matar, mejor, weón! Nico! Estamos en tronidernico! Ah! Está muy fácil este mapa, por cabrón! Esto! Esto está reísimo, weón! No! Está regalado esto! Esto les cuesta! Bueno, este es el primero! Vamos a volar por eso! Pero después, eh! Después colocamos este que compro! Pa' que te lo pases, weón! Si, eso yo me lo paso! La lengua por los cocos, cosa inmigual! Algo que cueste, weón! Algo que sea difícil, weón! Algo que sea difícil, weón! Esto es un paseo por el parque, weón! Uh! 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 Esto es un paseo, me saco el sándwich, aquí me pongo a comer y de ahí sigo! Me tomo una colación! No! No! Que esto es weón! Uh! 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 Lo que me queda de aquí para que lleguen los chiquillos! Pero no te digo que voy a dispararme! De verdad quedan mon aquí! No sé que le pasa, weón! No! 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 AY! Perdón! Que esto estáis haciendo? Jajaja! Ah! La vida real no! 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 La vida cibernética nomas les gusta el dog! Pero tienes como metido? Están roleando! Están roleando! por oro hoy hay el chile y es el final o el mapa y y conchitumar la colores esto se pasaba con los ojos cerrados no la vi junto que de la mitad conchitumar y se hunde esta wea oh my god ahi donde es? no no lo logre me mato un nico conchitumar y me rio de el y hago lo mismo ah pero por aqui llego por aqui llego pero por que se quiera parar? he tomado enfermo deje pegarle deje pegarle ahora tu controla enfermo deje pegarle fue conchitumar es como los surdos son raros los surdos pues es un control por eso este tan mariposa es un control era muy rico pero ese es el raro de los surdos osea tengo la tuna del gato al lado? pero no es que yo sea con esa mano eris casi surdo entonces pues casi puta los culiados tienen que colgar pero si no digas cuantos controles he roto obviamente control tiene años desde cuando me tengo el el y hace como 3 años un año y medio no mas si se controla ha aguantado porque le hago a el himno mas y es de fierro nooo estaba mas arriba no alcance tenis que ir por arriba no si llevo tranquilo esta es la tecnica que yo la llamo la tecnica del tarzan uff es la tecnica que hicimos nosotros la semana pasada es que eran de escopiando ya me la plagiado pero yo le habia puesto la del tarzan antes el tarzan milos uuuh casi cambio casi cambio la weá el orden natural de las cosas quedé colgado acá voy ahora como hay que hacerse la vuelta aquí porque esta weá te pega todo el rato ahhh mi foto sueltame las nalgas loco sueltame las nalgas sueltame las nalgas suelta las nalgas ya le habia caído suelta las nalgas suelta la weá suelta me la tango se me va a romper la tango hermano se me esta rompiendo la tango hermano oye suelta la weá este degenerado me tiene agarrao unos cachites we one me habia llegado, poichetubala se me cagab uy suelta pas me caír No puedo balancearme con vos agarrado de mi tanga, bebé. Espérate, me estoy impulsando. Ya, pero balancea. Te voy a usar este de trampolín. Ya, balanceate. ¡Ah! ¡Uuuuh! Casi la hace el coche, tú mal. Ya, voy a esperar a alguien me cagando. ¡Estamos tratando todo, weón! Está difícil esta parte. ¡Uh! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡El bestia llegó! ¡Eso le va a ver! ¡Basurita! ¡Basurita! Dice el feo culiao. ¿Es la primera vez que el bestia llega al final de un mapa o no? ¡Sí! Pero todavía no es la primera en la que se lo pasa siempre. ¡Cheque, wey! ¡Acá! ¡Mira! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Más adelante, más adelante! ¡Mira a mí! ¡Me llegáis a votar culiao y yo te rompo todo lo que... ¡Estáis agarrando el piso! ¡Estáis agarrando el piso, hermano! ¡Ese es el piso! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Era tu! ¡Era mi cabeza! ¡Y ahora sí! ¡Agárrame! ¡No! ¡Es el piso! ¡No! ¡Sube, sube, sube! ¡Ahí está! ¡Ya y ahí sí ya! ¡Eche fue! ¡ quan! ¡UY! ¡Oh! ¡Síii! ¡Ey, queey, ee, ey, ey! ¡Ey, quee, eey, quee, ee, e ee! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya, que termina lo bueno Ya, ya los culetos Ya los culetos nos vamos todos ¿Pues ya terminó? ¿Así ya está el final? Venga la wey mapa culiao Más los mapas culturales Con la semana pasada puedo jugar mejores Oye, compadre, compadre, sueltenme Yo la jugué en el tío Hashtag Zapatea el doble, zapatea ¿Por qué se excita con ese mapa? ¿Qué le pasa? ¿Sabes por qué? ¿Por qué se excita? Porque te va a ver en Youtube y se la raja todo el rato Yo te la tengo negra, no me la... ¿La bañé? ¿Y esta weá? ¿Es un lobby este huevo? No ¡Chuza, chuza! ¡Chuza! ¡Aaah! ¡Chuza con el doble que hay aquí a este elogi! ¿Este es un mapa o un lobby? ¿Un mapa? Un lobby, po... No Estos mapas parecen lobby, eh Yo digo nomás que estos mapas... ¡Uh! 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 ¡Pero weón me ha tenido que agarrar la manito, po weón! ¡Una ya! ¡Pero suéltame el poto, mano! ¡Ah! Ya suéltame, suéltame ¡Ya! ¡Pues conche tú, vale! ¿Te podía firmar tu trabajo que no sea mi nalga? ¡No, no puedo saltar! ¡No, pues! ¡Oh! ¡No, no, conche tú! ¡Mira la weá que así te va a pegar, conche tú! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya vamos! ¡Pero suéltame el puta, el reculeado! ¡Ya lléame tú! ¡Ya! Me tiene agarrado el poto este, po weón ¡No me quiere soltar, po weón! ¡Ay! Igual me gusta Me gusta esta relación que estamos llevando tuyo ¡Ya, ya! ¡Agárrate! 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 ¡Arrágale el elevador! ¡Ja, ja, ja! ¡Puta bestia, culeado! ¡Me botaste, weón! ¡Ah! ¡Ay! ¡Es como un patio de juegos que trola esta, weón! ¡Opa! ¡Mira! ¡Estoy violado! ¡Venga! ¡Oye, sí! ¡Cuidado con este oso, weón! ¡Anda agarrando a nadie! ¡Puta saca, weón! ¡Está resbalosa! ¡Ay! ¡No voy a subir, weón! ¡Tan las piedras tan desfadosas! ¿No se puede subir por aquí arriba? ¡Uy! ¡Chucha! ¡Pase cagando, weón! ¡What the fuck! ¡Cuidado con el oso que anda manoseando, loco! ¡Oso culeado cochino! Igual siento que las físicas que ocupan... ...que ocupan para esta hueá están easy, weón! ¡Está ni easy! ¡Esta hueá está easy, weón! ¡Ya oso, dale! ¡Acelera! ¡No! ¡Oh, para agarrarte la pata, weón! ¡Qué marido! ¡Mire ese cañón! ¡Lo agarró toda la pata, weón! ¡Uy, weón! ¡La parte del final está como... ...lo enceraron mucho, weón! ¡Sí, weón! ¡El mono sale! ¡La parte del final la enceraron caleta, weón! ¡No! ¡¿Pero por qué?! ¡No! ¡No se puede! ¡Voy a tener que pasar así a lo... ...con mi técnica de Tarzan Milos! ¡No! ¡No! ¡No queda otra opción! ¡Llegué una vez y faltaba... ...faltaba mover eso de ahí! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Está resbaloso al final! ¡Vayan con cuidado! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Voto la plataforma! ¡Qué hiciste! ¡Votaste la weón! ¡No! ¡Si la weón era para subir por manos! ¡No! ¡No! ¡Conchito mare! ¡Es que nos cagaste a todos! ¡Puta que somos weón! ¡Que subamos! ¿Quién votó la weón? ¡Puta la weón otra vez! ¡No! ¡No! ¿Por dónde? ¡Pero es que ya votaste una weón! ¡No se puede! ¡Hay una palanca! ¡Yo creo que se sacrifica por el team! ¡Es que subir esa weón! ¡El oso está abajo! ¡Yo la subo! ¡El oso bueno para la palanca! ¡Ah! ¡No! ¡Ya no quiero! ¡Ah! ¡Ya! ¡El oso bien bueno para la vagina! ¡Bien bueno para la vagina! ¡Bien macho! ¡Ah! ¡Jajajajajaja! ¡Lo conoces por andar chupando zorra! ¡Así de macho! ¡Me agarro el pico el dog! ¡El dog me agarro el pico! Yo voy a estar alcanzando mucho con el Edgar Confirmen No se va a botar, ese fue el Mafla Estaba hablando esta weá Mientras llegaban los cabros Más respetuoso, vos dos, no como vos Que lo hace mierda ¡Suba! ¡Suelta! 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 Se me va a remontar la zunga Se me va a remojar toda la zunga No pueden enganchar la weá O sea, no podí agarrar las dos al mismo tiempo Te bota las dos ¿Cómo te bota las dos? Porque tenés que engancharte en una plataforma Para ponerte a la otra Pero el problema es que si tenís las dos Enchufar al mismo tiempo ¡Ay! ¿Quién la trancó a mí me botó? ¿Mi cuerpo la trancó? No sé quién la trancó Parece que fue mi cuerpo, mi peso Mi pichula Fue mi pichula ¡Oh! Alcanzé a agarrar el checkpoint Sí, justito ¡Uh! Justito, conchetumare La salvás ¡Uh! Me agarré justo, weón ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Ay! ¡Yay! ¡Oh! ¡Shit! Y aquí no se puede ver Vamos a hacerlo de nuevo Vamos a hacerlo bien ¡Uh! ¡Ah! Vamos a tomar la escalera Para eso hay escalera Puro weyando ¡Oh! Justito, rey Justito, rey Están llegando, espérense A mi peso Puro weyando Puro weyando Se mueve el barco, conchetumare, Doc ¡Pero me estáis moviendo el barco, con troll culiao! Se mueve el barco, weón ¡Oh! Lo dejaron terrible lejos, po, cabro ¡No! No va a llegar el mafla, mafla ¡Pero weón lo llevo, conchetumare! ¡Tíralo pa' delante, tíralo pa' delante, tíralo, tíralo pa' delante, po, weón Que avance, que avance Que avance, que avance, tíralo pa' delante Ahí Ahí, ahí No, va pa'l otro lado, va pa'l otro lado ¡No! ¡Pero tíralo pa' allá, po, bestia! ¡Derecho, derecho! ¡Para el frente, bestia, la concha! ¡Tíralo pa'l frente! ¡Pero tíralo pa'l frente, weón! ¡Pero si viene pa' delante, weón, va bien! ¡Pero lo paró, po, weón! ¡No, dale! ¡Che, tu va! ¡Ya, pa' atrás, pa' atrás! ¡Full pa' atrás, full pa' atrás, full pa' atrás! ¡Vete, full! ¡Sí, puedo, sí, puedo! ¡Full pa' atrás, full, full, full! ¡Ahí, ya, para, para, para! ¡Arriboy, weón, 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 weón! ¡Deja que se lance este culiao! ¡A dónde viene este culiote! ¡Nos vamos dejando! ¡Nos vamos dejando, weón! ¡Pero por qué moviste la weá, dos culiao, troll, weón! ¡Mira que el troll, el dog! ¡Así, eh! ¡Para atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, veste! ¡Déjalo atrás, déjalo atrás! ¡Atrás, weón! ¿Llegáis o no, Jaime? ¡Estoy! Pero llegáis del barco, ¿no? ¡Más pa' delante, weón! ¡Dáquí, dáquí, 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 dáquí! ¡Acelera, acelera, entón! ¡Para adelante, weón! ¡Para el lado! ¡Iquierda! ¡Eliseo, poncho, tomate! ¡Para la derecha, weón! ¡Pero veste, tíralo pa' delante, weón! ¡Es que el mafla me corre, weón! ¡Yo lo moví, weón! ¡Ahí, ahí! ¿Llegáis o no? ¡No, más, más! ¡Ahí, ahí! ¡Llegáis! ¡Más! ¡Ahí va a la derecha! ¡Más! ¡Ahí llegáis, llegáis! ¡Te digo churumada la instrucción del reculeado! ¡Ya, hay que llegar al puerto! ¡Ahí hay un millote! ¡Hay que llegar al puerto, al puerto, al puerto! ¡Tengo que ser el final! ¡De lado! ¡De lado, weón! ¡Ahí, te subo, te subo! ¡Oh! ¡Oh, Jack, esto es maravilloso! Parece que el capitán del barco no sabe conducir el barco, Jack. ¡Oh! ¡No sé si lleguemos a puerto! ¡Una weón acelera, weón! ¡Derecha, weón! ¡Pero el dog, weón! ¡Pero doble la wea, viejo! ¡Está trolleando, loco! ¡Está trolleando! ¡Ah, weé! ¡Oh, Jack! ¡Vete al que controla hacia delante, hacia atrás! ¡No! ¡Mira que es una weona, jao! ¡Oh, Jack! ¡Derecha, derecha! ¡Oh! ¡Me estoy cayendo el barco, Jack! ¡Túlltame, suéltame, culiao! ¡Me vas a botar! ¡Jack, me estoy cayendo! ¡Más pa' adelante, conchetumare! ¡Fuélntame, mierda! ¡Fuélntate! ¡Fuélntalo, weón! ¡No te puedo dejar, si te amo! ¡Fuélntame, mierda! ¡Te amo! ¡No te puedo dejar morir, Jack! ¡Fuélntame, conchetumare! ¡Fuélntalo, weón! ¡Yo lo recibo! ¡Jack, te amo! ¡Fuélntame, mierda! ¡Aaah, ooooh! ¡Aaah, se me cayó! ¡Hoy salimos vivos, no lo esperé, ah! ¡Oh! ¡Puta, Edgar! ¡Puta! ¡Huejón! ¡Fuélntame, güey! ¡Agártela, güey, mira! ¡Balancemos harto! ¡Oh! ¡Oh! ¡La tenía, la tenía! ¡La siguiente, la siguiente! ¡La otra, la otra! ¡Ahora sí! ¡Aaah! ¡Se me solte! ¡Ahora sí, hermano! Si las dejan tranquila vamos a pasar corriendo para eso Nooo Se acabó el checkpoint x ¡Visteto! ¡Pasé! ¿Querías ayudar Nico? Sí, dame la mano, dame la mano La mano, la mano Dame la mano No Confía en ti maldito Doc Yo pensé que el Mafly iba a firmar ¡Ah! ¡Te voy a lo míao! ¡Uuuh! ¿Pero por qué se queda agotado? ¡Ah! 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 ¡Colum! ¡Quieres que nos lance! ¡Quieres que nos lance! ¡A la puta madre! Ya sube, sube, hazme cucharita Ya, ya doy lanza ¡No! ¡Está chueco! ¡Está chueco! ¡No está chueco! ¡Está bien! ¡Está chueco! ¡Está chueco! ¡Está bien! Lo lanzamos aquí Espérate, ¿te puedo abrazar o no? Espérate, déjame la vuelta Pero es que me quiero verte a los ojos, po Y ahora sí No, no se puede mover esto No, parece que no, no Ya lancenlo nomás, cabrón Dale Espérate ¡Ah! 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 ¡No! ¿Es aquí? ¿Es aquí? ¿Es aquí o no? ¡Agárrate! ¡Ah! ¡Gachete! ¡Uf! ¡Caí! ¡Caí como en una plataforma culiana maya! ¡Puta veste la concha de tu madre, hueón! ¡No gaché, hueón! ¡No gaché, hueón! ¡Oh! ¡No puedo! Es aquí la chucha, hueón ¡Oh! ¡Que esta peluanta, hueá! ¡Uuu! ¡Ya pasa primero! ¡Anda, tú primero! ¡No! ¡Oh! ¡Sí, ven! ¡Oh! Debería saltar, hueón Ahí había que saltar en vez de... De caminar Llegar ahí a la orilla, pegar ahí un salto triple ¡Ahí Mafla salta! ¡Afírmate bien, bebé! ¡Ay! ¡Ay! ¡Buena la dices! ¡Llegué, hueón! No hay el checkpoint ese sí todavía ¡Aún falta! ¡No! ¡Espero! ¡Oh! ¡Voy a intentarlo! ¡Llegué, llegué! ¡Oh! ¡Qué pasa! ¡No! 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 ¡No tengas miedo! ¡Me querís botar, manito! ¡Aaah! 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 ¡Me salvaste la vida, guachito! ¡Una puro hueyando! Guachito lindo ¿Oye esto? ¿Se podrá pasar por aquí o será por arriba? ¡Oh! ¡Esta hueá se está rompiendo! ¡Hay que pegarle combo! ¡Hay que abrirla! ¡Pam! ¡No se puede, hueón! ¡Es por arriba! ¡Venga! ¡No! ¡Si hay que dejar tu novio! ¡Mira! ¡Que hueá! ¡Como pasó ese culiado! ¡Que hueá se te dije! ¡Puta la hueá! ¡Está difícil! ¡Ya! ¡En verdad está complicado! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Que hay que hacer un parkour hijo de perra! ¡Este es un hijo de la perra! ¡Oye yo pude a la primera, hueón! ¿Ahén? ¡Tengo que igual pude a la primera! ¡Wow! ¿Tú qué? ¡Wow! ¿Qué estáis haciendo? ¡Estoy haciendo la más difícil culiado! ¡Oh! ¡Ya si se puede! ¡Si se puede! ¡Mira la hueá que está haciendo este coche! ¡Está haciendo la gran Tarzan Milos! ¡Esa la bauticé yo, po! ¿Qué hay acá? ¡Ah! ¡Chucha! ¡Parte de las rejas! ¡En que se estaba yendo la raja, hueón! ¡Uf! ¡No! ¡Puta bestia! ¡Párenme, guacho! ¡No sé si hay checkpoint acá! ¡Rafla, aquí va! ¡Me cayó a la chucha, hueón! ¡Ayuda, hueón! ¡Todavía no hay ni checkpoint aquí, hueón! ¡Espera! ¡Mira! ¡Qué fuerte! ¡No! ¡NICO! 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 ¡Pone tu chat en solo sub! ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¡Uy! ¡Uy! ¡Esperate! ¿Cómo llegó el Doc aquí a meterme todo el pico? ¡Oh! ¡Me pisoteaste la calle! ¡Esa maldito madafaka, hueón! ¡Doc! ¡Me tenía ensal... ¡Oh! ¡Me está doliendo! ¡Doc! ¡Tenís 3 segundos para soltarme! ¡Sacame el pico de la cara! ¡Doc! ¡Me tenía agarrado el cuero como los gatos! ¡NICO! 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 ¡NICO!